Música Una de las soluciones claves que creemos y que por eso estamos hoy aquí es un pacto social y político por la educación. O sea, un pacto que incluye a todos los agentes sociales que intervenen en el proceso educativo con los pilares fundamentales que son la familia, los profesores, los estudiantes, la administración y que ese pacto se vea acompañado de una ley de financiación que no permita que los recortes en los presupuestos destinados a educación existan, sino que siempre haya una mayor inversión en educación. Que no veamos que cada año se recorta más y se recorta más en los presupuestos de educación que conllevan a que los problemas sigan existiendo en cada inicio de curso, como son las aulas masificadas, las ofertas educativas y la falta de profesores. Con el cambio de color en el equipo de gobierno creímos que íbamos a tener un gran diálogo y muchos sectores que ya han podido tenerlo así lo confirman. Pero nosotros recordamos al actual equipo de gobierno que seguimos esperando una reunión que se nos escucha a los estudiantes de Canarias, a la federación a la que represento y que se escuche todas las aportaciones, las sugerencias en este comienzo de curso. Y sobre todo que se tengan en cuenta en el posible pacto, posible y necesario pacto por la educación, tanto social como político. La educación la forma en cuatro patas, la forma en una mesa con cuatro patas muy entrelazadas. Administración, profesorado, alumnado y familia. Y no se ha contado con las partes receptoras de esta formación, como es el alumnado o es la familia. Desde la familia tememos que ha sido una estrategia desde la posición dominante para resolver la acripación de años anteriores, pero no una clara y concreta postura unificadora para solucionar los problemas de la educación en Canarias. Ya que aún hoy en día, aún con una cita del 14 de julio, no se ha recibido a las familias en Canarias. Una prueba clara de que se están tomando medidas unilateralmente es que hace unos días, como todos sabéis, en los medios de prensa escrita, el consejero anuncia que tiene una estrategia de fracaso escolar para solucionar el fracaso escolar en Canarias. De acuerdo que el problema del fracaso escolar es un problema sangrante hoy mismo en Canarias que encabeza la lista, pero es una estrategia que no se comunica y ni se ha consensuado con la familia. El plan comercial, es decir, de grandes superficies, parques comerciales, granadas, zona apta, a la que se propone declarar como... Para los representantes del comercio, podía ser un guiño de complicidad. En Canarias va a seguir habiendo una cierta intervención, un cierto control de la liberalización absoluta. Pero en realidad, bajo esta apariencia, lo que va a acabar ocurriendo es la instalación de un régimen completamente liberalizado, que no va a tener en cuenta ni siquiera las repercusiones medioambientales o las repercusiones en un patrimonio que todos dicen defender, el del suelo agrícola del archipiélago y muy en particular el de la isla de Tenerife. Dice este plan que el suelo agrícola más importante de Canarias está en los llanos que rodean la laguna. Lo dice así, textualmente. Puedo entregar luego. Compuesto por la Vega de Aguere, lo dice, por los rodeos, por el Valle de Tegueste y por la zona de Geneto de los Valdíos. Precisamente una zona a la que este plan pretende declarar apta para la instalación de grandes superficies. Es un auténtico disparate. Llega en un determinado momento el Cabildo Insular a decir, oiga, es que usted quiere declarar áreas aptas para la instalación de grandes superficies a zonas que están clasificadas como de interés ambiental por el Plan Insular de Ordenación. Se lo llega a decir el Cabildo. Respuesta. No importa. Pueden ser desclasificadas. Una cosa cantinflesca. Completamente cantinflesca. Lo lógico es que este plan sea desechado. Que los requisitos para la instalación en el futuro de grandes superficies sean incorporados al Plan Insular de Ordenación, mediante una modificación del mismo. Y sobre todo, que no traten de descargar en los ayuntamientos de las islas, a través de los planes generales de ordenación, decisiones sobre asuntos que tienen alcance supramunicipal. Porque la puesta en marcha de un polígono comercial, por su propia naturaleza, tiene alcance supramunicipal. Eso que llaman incidencia territorial amplia. Y es lo que están haciendo. Las directrices generales de ordenación no definen nada. El Plan Insular de Ordenación tampoco. Pero este plan tampoco localiza. Sino declara amplias zonas aptas para la instalación de grandes superficies. Y todo lo descargan en los ayuntamientos.